En este lugar donde lamentablemente 3 de la mañana es a donde se recibe este llamado de emergencia para que vengan los bomberos hasta esta casa, Nicolás Avellaneda 387. Y estamos ingresando hasta esta vivienda donde nos vamos a encontrar en cualquier momento con parte de la familia que vivía en este lugar, es decir, con Elizabeth. Y vamos a ver cómo ha quedado todo, absolutamente todo se ha perdido en este lugar. Nos contaba hace minutos Elizabeth que están construyendo como pueden esta casa. Elizabeth, buen día. Buen día es una mera formalidad nada más. Contanos cómo sucedió esto de la noche. Nosotros estábamos durmiendo como todas las noches, digamos, llegamos. Somos tres hermanos, en realidad somos cuatro, pero ya mi hermana la mayor está en su casa. Entonces nosotros tres nada más nos repartimos lo que cuento. Entonces llegamos así como todos los días de trabajar, nos dormimos cada uno en su pieza. Y después de la nada sale mi hermano y me dice, se está prendiendo la casa, se está prendiendo la casa, salgan rápido, salgan rápido. Y yo agarré, salté de la ventana porque cuando quise salir por la puerta de la pieza, ya estaba el fuego y no se podía salir. Entonces agarré, me salí por la ventana, estaba justo en la terraza y la agarré a la bebé. Mi hermana estaba con la bebé de un año y medio, ella tiene casi dos. Agarramos y de ahí mi hermano dice, salgan, salgan. Y gritamos a los vecinos, Ramiro, Ramiro, por favor. Y Ramiro nos ayudó con una silla y pudiendo, no pudiendo. Ahí sí fue que me resbalí, me lastimó un poco la pena. Pero gracias a Dios nada, nada. Y preocuparse, digamos, como digo. Y ya cuando estamos fuera, obviamente estábamos mal por las cosas, todo. Porque, como le digo, nosotros, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que está acá, todo lo que yo trabajo moneda por moneda, ahorro por ahorro, no es que es bien. Como todo que mi papá nos dio, todo. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Nosotros, yo todo lo que tengo, me lo conseguí yo. Mi heladera, mi carropa, los colchones, la cama de mi hijito. Yo, todo eso lo compré moneda por moneda. Y yo no estoy trabajando bien para decir, bueno, la verdad es lo que más me duele en el sentido de decir, ¿por qué no tiene que pasar tantas cosas? Y uno trata de ponerle ganas, trata de seguir adelante, pero le pasan estas cosas. Y vos decís, ¿para qué? La casa en la que estamos viviendo se está cayendo. Y eso es lo que él explicaba hace rato, que nos juntamos entre los tres y decimos, bueno, compremos esto y una bolsa de cemento te están saliendo 700, 800 pesos. Y nosotros lo juntamos en un día, los dos estamos juntando. Y para comer nos repartimos, gracias a Dios, nos hicieron muy unidos. Pero, la verdad, yo como digo, ojalá hubiéramos tenido un buen trabajo, conseguiríamos, porque hoy en día está la cosa muy difícil. Mi mamá, mi mamá, si podía hacerlo, pero no tenía mamá. Estamos también con una amiga, una tía de... Yo tengo una tía. Y no tienen mamá. Ellos, como pueden... Por aquí, por allá, y juntan unas monedas para tener cosas, y se lo está cayendo en casa, así que casa vieja tendría, no sé. Y bueno, yo los apoyo siempre, estoy acá, pero... Esto no me he imaginado que iba a pasar. Ellos necesitan, yo sé que necesitan en este momento. Necesitan una ayuda, un laburo fijo, porque no puede ser. Así la dejó de dos años, de ocho, diez años, su mamá dejó. Ellos, como han podido, han estudiado, como han podido, han salido. Pero esta cosa que ha pasado es ya muy raro. Es triste, triste para ellos. Pero nunca nos bajaron y quedó sin mamá. Y han podido, han salido. Pero pasaré todo, todo lo que han tenido, han perdido. Bueno, es una situación durísima. Elizabeth, yo te pido, por favor, que nos pases un número de teléfono. Hay mucha gente solidaria que te quiere ayudar y que se van a comunicar con vos. Lo que necesitas y un número de teléfono, por favor. Sí, mi número es 3875-734-053. Así que, como digo, no soy de pedir nada material. Nunca hemos pedido nada a nadie. Todo lo que tenemos es con trabajo. Y si Dios lo ilumina a cualquier persona que tiene la posibilidad de dar un buen trabajo, que sea pico, nosotros terminamos el secundario, tenemos cursos de hechos. Como dice mi tía, nunca nos quedamos atrás de decir, bueno, no tenemos mamá y hagamos lo que queramos. Nosotros siempre tuvimos la polla en el estilo de estudiar, en la gana de esto. Y las palabras de aliento siempre sirven, sirven un montón, porque ella recién este año vino para Salta, pero estaba viendo en el sur y están bien, están estudiando, están haciendo esto. Entonces, todas esas cosas nos han ayudado a salir adelante a nosotros. Por eso le dije, nunca pedimos nada material a nadie. Eso nadie lo va a poder decir. Todo lo que tenemos y lo hemos conseguido moneda por moneda, lo hemos conseguido nosotros. Y eso es lo que más me duele. Porque a mí me cuesta un montón comprarme cosas, comprarme ropa y me cuesta un montón. Aparte tengo mi hijita y yo como digo, uno como madre quiere darle lo mejor. Y yo digo, necesito solo trabajar. Lo único que necesite trabajar, Diosito, por favor, te lo pide. Lo único que necesito. Probablemente vaya a llegar el trabajo, pero en este momento, para pasar el día a día, hasta que ese trabajo llegue, ¿qué es lo que necesitan, Seba? Sí, eso justamente era lo que le estábamos por preguntar. Para apaciguar este momento, para pasar este momento, ¿qué es lo que necesitan ustedes ahora para que la gente ayude? Como yo les decía, el tema de que ahora ve, ahora está mi tía, va a venir mi cuñado, no vamos a sacar todo esto de acá, el container. Lógicamente lo vamos a pagar nosotros. Empezando entonces por un contenedor, si alguien puede ayudar con eso. Después, ropa, cómo están de ropa, han perdido, no han pedido ropa, con la comida, cómo están. El tema sí, la mercadería, porque hay un montón de mercadería, pero es lo de menos, como yo digo. Siempre vamos a tener un plato de comida, gracias a Dios, la gente ha sido muy buena con nosotros en el camino y tenemos patrones excelentes en el son. Entonces, que no. Como decía, el tema de la heladera también, si hay alguna posibilidad de pagar la cuota, todo, yo no tengo problema de pagarla. No, no es que quiero nada, yo no soy de pedir nada, no me gusta. Entonces, como yo decía, mi hermana, ya vamos a ver cómo hacemos acá, o hay alguna posibilidad, hay algún, no sé, alguien que nos pueda ayudar y después pagarle, digamos, por lo menos de dos piezas habitables, porque como está viendo, se está cayendo el techo, los cables están cortados. Y quién sabe, en un futuro vuelve a haber otro accidente del mismo, digamos. Yo como digo, no necesito que me da, pero sí hay la posibilidad. Necesitarían una ayuda para esto, yo sé que... Acá, disculpen que las interrumpa, estoy viendo que tenían todos los elementos para la construcción y demás. Esto ya no podría servir, o sí, que es lo que le... Alguien que les pueda donar quizás elementos de construcción para que puedan ver cómo el techo se está viniendo abajo. Ya estaban empezando la construcción acá al costado, entonces el techo se está viniendo abajo. Hay riesgo de derrumbe también en este lugar. ¿Se sabe cómo empezó el incendio, Seba? Construyendo su casa. Sí, 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 por un cortocircuito. ¿Cortocircuito? ¿En qué parte de la casa fue? Cuando tenían la mercadería en este lugar. Acá, este es el living, fue justamente acá. Acá todo esto es donde tenían la mercadería, donde vamos a tomar ahora las imágenes. Ah, mire el techo. El techo se lo vea bombado, ¿no? Que puede ser producto también del intenso calor que provoca el fuego almacenado en ese lugar. Sebastián... Teníamos los sillones acomodados acá, teníamos todos los sillones acomodados acá y teníamos tres colchones, uno que se había comprado mi hermana para mi sobrinita, para la bebé, y teníamos las tres camas acomodadas ahí, teníamos la vitrina, la heladera, el secarropa. Perdió todo, todo lo que compramos, perdió. Es tremendo, en pantalla está el teléfono. En su momento eran de mi papá, también se perdió todo. 3-8-7-5-73-40-53. 3-8-7-5-73-40-53. Si bien esto pasó a las 3 de la mañana, Sebastián, ¿algún funcionario, ya sea del gobierno, la municipalidad, alguna ONG, se acercó? Nadie. Nadie, nadie. Sí, lo primero que hicimos es preguntarle eso, y lo vamos a hacer ahora a Elizabeth. ¿Algún funcionario se acercó? ¿Alguien se acercó? No, nadie, no, nadie, absolutamente nadie. Llamé a mi madrina nada más para que me dé una mano para hacer alguna nota o algo. Pero el tema que yo le digo, el tema de la vivienda, o sea, hacerla habitable y después darnos como una posibilidad de pagarlo, digamos. No pedimos nada gratis, no queremos nada gratis, como decir, una manera de poder hacerla ambientable. Como le digo, mira la cocina, cómo quedó los cables, quedaron todos quemados, digamos. Ya, por ejemplo, el teléfono ya no va a servir, lo mismo que el microondas, que se quemó absolutamente todo, digamos, y ya el techo se está cayendo igualmente. O sea, todo. ¿El presidente social? No, no vino nadie todavía, digamos, ningún funcionario que estaba, nada, digamos, nada. Bueno, ella es lo que estaba solicitando, era trabajo, nos decía. Sí, sí. ¿Qué es lo que sabe hacer como para que la gente pueda llamarla, pueda darle un trabajo, alguna autoridad inclusive pueda hacer un contrato? O si está trabajando, porque habló de los patrones, que son gente muy buena que los va a ayudar y demás. Contanos un poquito más de ella, de Elizabeth, por favor. Está trabajando en una feria americana, ¿qué más sabés hacer, Elizabeth, por la gente que quiera ofrecerte algún tipo de trabajo? ¿Qué es lo que sabes hacer? Me adapto a cualquier tipo de trabajo, gracias a Dios, me han enseñado a trabajar de chiquitita, he trabajado de niñera, he trabajado, así como también he terminado el colegio y he hecho mi curso de cajera, he hecho mi curso de administración, digamos, no es que me quede y ya, nada más que en la feria trabajo por mi patrona, y mi patrona es excelente, es una mujer muy excelente y yo sé que seguro ella ya más tarde va a venir a verme, pero yo como le digo, no es un trabajo fijo, seguro en plena cuarentena nosotros la pasamos muy mal, pero ni aun eso fuimos a pedir, no fuimos a despedir nada, nosotros no la bancamos sola siempre. Y ella siempre estuvo, chicas necesitan esto, necesitan lo otro, y como le digo, siempre se ha ofrecido ella. La cultura del trabajo, lo está manifestando Elizabeth, 3875-73-4053 el teléfono, 3875-73-4053 el teléfono para ayudarla. A pesar de que ella no está pidiendo nada, pero deberían presentarse desde el Ministerio de Desarrollo Social, Municipalidad de la Ciudad de Salta, Agrotecnica Foina, están pidiendo un contenedor, Agrotecnica Foina tiene contenedores, así que la Municipalidad podría tranquilamente hablar con Haroldo Tonini o Santiago Lynch, hablar con Agrotecnica Foina, Verónica Figueroa es la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, que podrían llegarse hasta el lugar y ver de qué manera se los puede ayudar. Tiene trabajo, tiene muy buenos patrones, lo que quieren es, por ejemplo, hay cosas que son indispensables, hoy por hoy una heladera para conservar alimentos, dice, los alimentos los podemos comprar nosotros, los van a acercar nuestros familiares, pero no tenemos dónde guardarlos. Una heladera se las pagamos en cuotas, eso está proponiendo Elizabeth que lamentablemente a las 3 de la mañana se despiertan con este incendio que devoró la casa directamente, no les dejó absolutamente nada. Así que todo aquel que tiene la obligación de colaborar, a colaborar, y todo aquel que quiera hacerlo se puede comunicar con Eli al 3875-7340-53. Así es, bueno, vamos viendo que la gente nos va llamando, espero que los puedan ayudar, nos dicen por acá en este mensaje. terrible, verdaderamente lo que le ha pasado y repetimos, lo que ella solicita es la ayuda con una fuente laboral, más allá de pedir una donación de algún tipo de cosas. Y recordemos también el tema del riesgo que tiene esa casa, esa vivienda ahora en estos momentos, si puede haber otro cortocircuito, cómo quedó la instalación eléctrica. Claro, obras públicas u obras particulares que se puedan llegar para verificar. Hay riesgo de la rumba acá. Claro, lo estábamos viendo con un techo abombado seguramente por efectos del calor. Protección ciudadana depende de la municipalidad de la ciudad de Salta y calculamos que van a ser los primeros en llegar como lo hacen habitualmente a través del doctor Nicolás Kripper o alguien que se encargue de verificar las condiciones en que se encuentra y además tomar nota y dar comunicación a las oficinas municipales, cada cual para que pueda colaborar con esta situación que les ha tocado vivir en barrio Buglón Surmer a las 3 de la mañana. Reiteramos el número de teléfono y a ver si comienzan a llamarla. A Eli, 3875-73-4053. Repito, 3875-73-4053. Vamos a ver, nos vamos a quedar un ratito más para ver de qué manera podemos nosotros también seguir colaborando desde ese lugar.